¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O es una forma de practicar la verdad y salvaje? De ponerse el único traje porque no hay ninguna fiesta De organizar una protesta violenta contra la vida lenta Es lo que me gusta, ser libre como un pájaro libre Buscando el hueso que uno nunca va a encontrar Eso que uno nunca va a encontrar El hueso que uno nunca va a encontrar Lo que me gusta es ser un perro libre Buscando un hueso que uno nunca va a encontrar